Ya de regreso, antes de la información, el análisis, Adolfo Pons de la Garza, analista político, cercano conocedor de la realidad política en Guanajuato, en León, nos tiene su opinión este día. ¿Cómo estás, Fito? Arnaldo, muy bien, muy buenas tardes a ti y a los internautas. ¿Qué sabes de las listas pluris de los partidos? Mira, pues están, ahora sí que hay a punto... Ya hay versiones en Twitter, ya vi yo algunas. Sí, están ya muy palomeadas, muchos los últimos ajustes que se van a dar, los últimos pataleos que se van a dar. Pero bueno, creemos que esto ya está más que cocinado y esperemos ya que sea cuestión de horas. ¿Cuántos guanajotenses en la lista del PRI? ¿Cuántos en la del PAN? ¿Qué te imaginas? Fíjate que yo creo que nos va a ir bien por los dos lados, o sea, vamos a tener muy buena representación. Guanajuato es muy importante a nivel nacional para los dos partidos en cuanto al número de votantes y lógicamente en la proporción de votos que se les otorgan a cada uno de los partidos. Digo, así fue todavía la elección presidencial para los dos, para el PRI. A pesar de que se... de que pierde el PAN León y pierde algunas otras ciudades, pero más sin embargo, alcanza muy buena votación para su partido con el resto y con el PRI pasó exactamente lo mismo con ese voto diferenciado de hasta 50 mil votos en el caso de León para Josefina y Bárbara y en algunas otras ciudades también hubo un voto diferenciado importante, lo cual pues arroja canicas para negociar. Oye, pero yo veo en el PAN por lo menos tres fórmulas de guanajuatenses que andan buscando una posición, pues de las primeras posiciones, una posición relevante en la lista plurídea de la circunscripción, de la dos, pero en el PRI solamente se habla de dos fórmulas, la que encabeza Azul Echeverry y la muy remota de que pudiera encabezar Bárbara Botello, ¿no? Mira, yo estoy prácticamente seguro, no te puedo decir, porque en esto tú bien sabes y más en el PRI que todo puede cambiar, el último segundo todavía cuenta y tiene microsegundos, pero yo creo que la fórmula que encabeza Azul Echeverry es la fórmula que va a ir, no hay para dónde, yo no veo a Bárbara Botello. En la posición más alta de la lista, no la primera, pero la guanajuatense que estaría más destacada. Claro, ese es a lo que vamos, ¿no? La que va a estar en el, no importando si la 1 o la 2 o la 3, pero la que va a estar representando al Estado en el Congreso, sin duda es Azul Echeverry, ¿no? Y lo cual me da gusto en lo personal, es muy capaz Azul, tiene un muy buen perfil y creo que eso va a abonar y va a traer, pues no nada más una frescura en el Congreso y al partido, sino… Pero mira, estoy viendo… Claro, mensaje. Estoy viendo que algunas, sobre todo periodistas o medios de comunicación están poniendo en Twitter algunos temas, uno de ellos es que los mismos periodistas que forman parte de la comisión que está definiendo las listas, van a quedar… Y Bárbara Botello está en esa comisión como presidenta de la FENAM. Así es. Digo, va a quedar César Camacho, va a quedar Ivonne Ortega, etcétera, ¿no? Sí, sí, me queda claro que están asegurando, sin embargo, hay que entender un poquito el papel de Bárbara o lo que está representando, porque no es de que ella la esté prácticamente buscando como tal, sino lo que está buscando ahorita es una puerta de escape, entonces ya no es la misma Bárbara, ya no tiene el mismo peso específico, la misma interlocución con las grandes personalidades en la manera en cómo empezó, entonces eso merma su capacidad de negociación y también pues está mermando la disposición de… no es lo mismo acomodarte, de buscarte que un acomodo a que te digan, oye, esto es lo que hay, ¿no? Lo tomas o lo dejas, pero necesitamos la posición en la que estás tú, por la estrategia geoelectoral que estamos manejando, entonces cambia la perspectiva radical, por eso yo no veo a Bárbara en la lista y no la veo yo en el Congreso Federal. Oye, pero esto, pues aquí sigue levantando todas las inquietudes asociadas a la necesidad del interinato. Y los nombres siguen ahí en el carrusel, diría yo, ¿no? ¿Cómo viste al PAN vetando a Eugenio Martínez? Mira, es normal ese veto, ¿no? Yo no esperaba jamás que el PAN le diera el aval a Eugenio, que ha sido muy crítico y ha sido una persona que ha enfrentado al panismo de cierta manera, ¿no? La última, bueno, lo vimos con la cuestión de la basura, que fueron quienes encabezaron realmente ese tipo de situación y se han enfrentado en muchos otros temas, ¿no? Entonces yo no veía que la fracción del PAN, que también hay que verlo, o sea, en determinado momento no importa su veto, o sea, si el PRI y el Verde acuerdan que sea Eugenio, es Eugenio. Aunque el PAN diga que no. ¿No sería sano tener una decisión por unanimidad? Así es. Consensada. Es un tema delicado un gobernante interino sin apoyos de todos los miembros del Cabildo, ¿no? A lo que están buscando es quién lima las asperezas, ¿no? El Cabildo está muy fraccionado, está muy dividido y eso no ha propiciado que no se acaben y no salgan muchos trabajos y muchos proyectos que están en el tintero y que deben de salir. Entonces lo que están buscando realmente es la persona que sea quien trate o quien pueda amalgamar un poquito todas las opiniones y quien garantice que no va a haber mayor fricción al interior, ¿no? Entonces no podemos hablar de polarizaciones ni de gente o de factores que vayan a ser detonantes de mayores conflictos, como puede ser el caso de Eugenio, como puede ser el mismo Chachis, como… Por eso siguen manejando los nombres de Octavio Villazana, de Luis Fernando Gómez. Bueno, yo ya escuché hasta de Alejandro Gómez, digo, de Alejandro Conchauser y algunos otros. O sea, son los que se están manejando por la cuestión de que garantizan esos trabajos. Bueno, Octavio Villazana, de quien decían que ya había dicho que no, que a él no le interesaba, que estaba muy complicado, hoy da una declaración y dice que sí, que sí le interesa. Él andaba y dijo, no, a mí no me interesa, yo no, pero luego dijo, bueno, pues una cosa es que no me interesa y la otra es que si me lo piden, pues les diga que no, ya lo pensé bien. Bueno, pues ¿cuánto tiempo más para definir esto, Fito? Ya es cuestión de días, ¿no? La alcaldesa lleva a cabo un evento que todo mundo asume como una despedida, que es la presentación de su programa de obra pública 2015. Yo creo que eso va a ser, con eso va a cerrar. El martes, entiendo, ¿no? Es el martes 3, ella debe tener programada su renuncia para el día 6, y así era como se estaba manejando. ¿O todavía asiste al informe de Miguel Márquez el 5 de marzo? Yo creo que sí va a asistir al informe, a menos de que le pague con el desprecio de su ausencia, que pudiera ser muy viable y que mande, como ha estado sucediendo, que alguien en su representación y ella se vaya, ¿no? Va a ser muy importante qué va a suceder el día de hoy, o qué está sucediendo ahorita que está en México, ¿no? ¿Alcaldesa está en México? Así es. Bueno, tiene que estar por esta comisión de las plurinominales, de la que forma parte. Sí, ella está en México y vamos a ver qué acaba por negociar, qué pataleos va a haber de último minuto, ¿no? Muy bien. A lo que vamos, ¿no? Bueno, pues estaremos pendientes. Si hay algo en la semana, a lo mejor te hablamos antes del viernes. Claro que sí, con mucho gusto. Para un comentario adicional. Sí, claro, con mucho gusto, porque para el lunes ya tendremos, eso sí, este, mucha, mucha mayor ya nombres, apellidos, posiciones, posibilidades, oportunidades para todos. Muy bien. Gracias, Víctor, lo platicamos. Muy buen fin de semana a todos. Buenas tardes también para ti, buen fin de semana. Bueno. Déjame hacer una pausa.